Capítulo 5, Implementando Spanning Tree. En este capítulo veremos uno de los protocolos más importantes a nivel de capa 2, el cual viene por defecto habilitado en los switches Cisco y en la mayoría de los switches administrables de otras marcas también, y que permite manejar de mejor manera el diseño de redes LAN redundantes. Entonces, los objetivos de este capítulo son explicar el rol de la redundancia, de tener enlaces redundantes en redes convergentes. Vamos a ver cómo el algoritmo Spanning Tree o STP trabaja para eliminar los bucles de capa 2 y vamos a ver cómo funciona STA, que es el algoritmo de Spanning Tree. Bien, y cuáles son los tres pasos que utiliza para converger en una topología libre de bucles. Cómo se las arregla este algoritmo para encontrar un camino libre de bucles, aunque físicamente los existan. Y al final vamos a revisar la implementación de Rapid Spanning Tree y también de PBCT+, que es Spanning Tree por cada VLAN. Bueno, hoy en día todos sabemos, y por lo que hemos estudiado también en este curso CSN3, que las redes ya dejaron de ser planas, dejaron de ser hace mucho tiempo improvisadas, y existe todo un estudio y también toda una serie de recomendaciones y estándares que permiten diseñar redes convergentes y que ofrezcan distintos niveles de seguridad, como por ejemplo la redundancia. Redundancia en una red también es un aspecto de seguridad porque asegura la disponibilidad de datos. Si tenemos una topología como la que aparece en pantalla, que es una topología jerárquica, donde están las tres capas, que ya conocemos, vean que físicamente los switches están interconectados entre sí de manera redundante. Es decir, si se cae un enlace, por ejemplo entre S1 y D1, no importa porque el mismo S1 tiene un segundo enlace contra el Swift y Distribución 2, que a la vez tiene dos enlaces contra Core 1 y Core 2, que estos otra vez tienen enlaces redundantes con las capas inferiores hasta que los datos llegan finalmente hacia el host de destino. Esta topología, que tiene bucles físicos, es imposible de hacer funcionar sin Spanning Tree. Spanning Tree es el algoritmo que se encarga de generar rutas libres de bucles para que los datos puedan fluir tranquilamente por la red y en caso de que exista una falla, automáticamente levantan una alternativa. Este es un protocolo de capa 2 que dependiendo el modelo de la red, el diseño que se haya hecho, puede ofrecer un gran nivel de redundancia. Por ejemplo, como decía, si este enlace de acá pierde conexión entre los dos switches, S1 automáticamente conmutará hacia D2. Y así tampoco se rompe el esquema del modelo jerárquico de Cisco, que recuerden, no se pueden interconectar entre dispositivos de la misma capa, excepto quizás en Core y algunos casos de distribución también. Así es que Spanning Tree, como les digo, STP, este es un estándar, viene habilitado en switches de muchas marcas, pero tiene que ser switches administrables. Viene de manera predeterminada habilitada y eso significa que si generamos un bucle físico, este algoritmo se las va a arreglar de alguna manera para solucionar ese bucle. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos un bucle, un loop, que ha sido creado en forma manual. A propósito, ha sido instalado este bucle físico entre los dispositivos y Spanning Tree se las va a ingeniar para bloquear algunos enlaces, permitiendo solamente caminos de un solo camino sin que existan bucles. La razón de eso es que en la capa 3, recuerden, hay un mecanismo que permite que si tenemos tres routers conectados entre sí, aunque físicamente exista un loop aquí, existe un mecanismo en el encabezado de red, que es el TTL, o el Time to Live, que a medida que los paquetes IP van saltando por un router, este TTL se va decrementando en uno y cuando llega a cero, expira y así estos paquetes de datos no están dando vueltas eternamente en esta red. Bueno, en capa 2 no existe tal mecanismo y es por eso que se hace muy necesario contar con Spanning Tree si es que la red requiere un diseño redundante. ¿Ok? A ver, ¿cómo pueden ocurrir loops de capa 2? Por ejemplo, cuando PC1 envía un Broadcast. Suponiendo que todo esto pertenece a la misma VLAN. ¿Ok? Vamos a asumir, de hecho tiene el mismo bloc IP, los hosts pertenecen al mismo bloc IP, así que asumimos que es la misma VLAN. Cuando PC1 tiene que enviar un Broadcast, fíjense el loop que hay aquí físico, sin Spanning Tree, ese Broadcast llega al Switch 2, Switch 2 lo reenvía por todos sus puertos, lo va a enviar a Switch 3 y Switch 1 y también se lo va a enviar a PC3 y PC2. ¿Sí? Ojo, que cuando entra un Broadcast en un Switch, se reenvía a todos los puertos, excepto el cual, en el cual ingresó. Por lo tanto, fíjense lo que ha ocurrido acá, el mensaje que va de S2 a S3, como Broadcast, también va a llegar a S1. S3 va a enviar por todas sus interfaces, que es hacia allá, y S1, como recibió el Broadcast desde hacia abajo, también se lo va a enviar a PC4 y al mismo tiempo se lo va a enviar de vuelta a Switch 3, porque es parte del Broadcast que envió S2 y no del parte del Broadcast que envió S3. ¿Sí? Y luego S3 va a hacer lo mismo acá abajo y va a enviar Broadcast y esto se va a replicar nuevamente toda la red, provocando lo que se llama tormenta de Broadcast. Estas tormentas de Broadcast ocurren muy frecuentemente en entornos no controlados de capa 2, donde existen conexiones redundantes. Vamos a ver cómo funciona Spanning Tree. Ahora, yo les puedo decir que este capítulo completo no es mucho comando, de hecho son dos o tres comandos que vamos a utilizar en Spanning Tree, no hay más que eso, es mucho más teórico, a diferencia de los otros anteriores. Entonces, para explicar cómo funciona este algoritmo, voy a abrir Packet Tracer acá y vamos a dibujar una pequeña topología de tres switches, 29.60 nomás, no hay problema. Y también vamos a conectar, ups, vamos a conectar tres PC. Dos, solamente dos. Ahí queda mejor. Bien. Si es que tenemos que cablear esta red, naturalmente que podemos crear un loop físico. y vean las interfaces que están en color naranjo o oficialmente en color ámbar, porque ese es el color que se pone en un switch real. Eso es porque el algoritmo Spanning Tree está funcionando y está determinando la mejor ruta para poder bloquear uno de los puertos. Y van a ver ustedes que cuando termine de funcionar este algoritmo, que son alrededor de 20 o 30 segundos, se va a ver bloqueado uno de los puertos, va a quedar en naranjo, y no va a ser utilizado, por lo tanto el loop de capa 2 va a ser deshabilitado. Bien. Ahí se escogió esta interfaz, FAS02, este switch, como la que está desactivada. Por lo tanto, los mensajes, si es que tuviésemos un PC acá arriba, van a ir desde switch 0, switch 2, switch 1. Este enlace no se está ocupando, a menos que uno de los dos caiga. Vamos a explicar cómo funciona eso. Pero antes les quiero mostrar qué es lo que ocurre cuando no se ocupa Spanning Tree. Simplemente voy a crear una pequeña red entre los dos PC. No se olviden que Spanning Tree viene activado por defecto. Perfecto. Bien. Ahí está. Y podría eventualmente hacer ping a la otra IP. Ahí está. Está funcionando. Lo que voy a hacer es desactivar Spanning Tree. Voy a dejar funcionando estos tres switches como si fuesen hubs o fuesen switches no administrables de cualquier marca. La marca que ustedes quieran. Existen switches no administrables que no tienen sistema operativo. En ellos no corre Spanning Tree. Por lo tanto, si se deshabilita, lo que voy a hacer es hacer No Spanning Tree VLAN 1 en el modo global de configuración. Luego en otro switch No Spanning Tree VLAN 1 vean que la luz cambió y ahora está de abajo y si tiene Spanning Tree se la vamos a deshabilitar. No Spanning Tree VLAN 2 bien. Hemos creado una red que ven todas las interfaces están activadas no hay puertos bloqueados y ¿qué es lo que ocurre cuando enviamos un broadcast? Uh vean solamente envío un broadcast envío dos paquetes y recibí 1435 y de esos miren todo lo que se perdieron es una cantidad enorme una cantidad inmensa de hecho hasta paquetraison dejó de funcionar porque creo que fue mucho ahí sí ahí está voy a enviar un ping a la otra IP 10.002 no funciona no funciona ahora vean quiero mostrarles lo que ocurre con los switches están ya no no parpadean no hacen nada no hacen nada gracias al modo de simulación de packet tracer que tenemos acá creo que voy a tener que minimizar esto un poquito creo que ahí todavía se ve bien un poco más y ahí está un poco más ya ok ahí se ve lo que quiero mostrar voy a editar los filtros voy a dejar solamente ping ok y estando en el modo simulación vean lo que ocurre cuando envío un ping hacia el otro PC solamente un ping todavía no sale porque está en pausa desde PC0 a PC1 en una red físicamente redundante pero sin spanning tree habilitada en ella voy a aumentar un poco la velocidad aquí ahí se va el primer paquete hacia el switch 0 fíjense el ping originalmente iba a PC1 y se ha generado un bucle por lo tanto nunca va a llegar el ping al destino y como en capa 2 no hay un mecanismo de detención de bucles como TTL esto puede estar eternamente hasta que se apaguen los switches ahora voy a hacer algo más complejo voy a tener que detener esto bueno ese ping ya no llegó así es que cancelar y sigue yo lo detuve en PC0 y dice ese ping todavía está dando vuelta no hay como detenerlo a menos que apaguemos los switches y ahora voy a cometer la locura de hacer un ping broadcast lo que hice hace un rato atrás fíjense un solo broadcast vean la cantidad de datos que se están enviando aumentar un poco esto la velocidad más o menos así sería en tiempo real eso sucede en una red no controlada solamente con un ping imagínense todo el tráfico que se genera habitualmente en las redes bien entonces para normalizar esto vamos a volver a dejar spanning tree habilitada en la vlan 1 en todos los switches para que vuelva a recalcular este es un buen ejemplo que ustedes pueden mostrar a sus alumnos también que les va a permitir aclarar cómo suceden efectivamente los bucles en capa 2 y por qué es tan importante contar con spanning tree cómo funciona este algoritmo aquí viene la parte más compleja en realidad no es muy compleja sino que son más elementos que hay que tener en cuenta porque no es un proceso tan tan sencillo en primer lugar el algoritmo spanning tree define roles en los switches los switches pueden ser categorizados como root bridge o puente raíz o non root bridge o puente no raíz que son los otros ya el puente raíz se elige dentro de toda la topología dentro de todos los switches como aquel que va a comandar la red aquel en el cual el cual se va a tomar como referencia para los otros switches para ejecutar el algoritmo de spanning tree y los demás quedan como non root bridge luego una vez que se escogió esto se eligió un switch como root bridge vienen las funciones de cada puerto para determinar cuáles son los puertos que se van a bloquear finalmente pero veamos primero cómo ocurre la elección de root bridge en primer lugar cuando se conectan a la red todos los switches creen que ellos son el mismo root bridge entonces comienza un proceso de intercambio de datos que se conoce como BPDU que está aquí BPDU o bridge protocol data unit que son los mensajes de capa 2 que se envían los switches que hablan spanning tree entre ellos para intercambiar esa información y determinar quién de todos ellos finalmente va a ser escogido el root bridge que es lo que está compuesto bueno la BPDU tiene estos campos de acá protocol ID versión root ID bridge ID port ID y etcétera algunos timers lo que importa es esto el bridge ID o identificador de puente build ¿si? el bridge ID es un mensaje es un elemento dentro de la BPDU dentro de los mensajes que se intercambian estos switches que está compuesto de la siguiente forma bueno hay dos variantes una este es el bridge el bridge ID sin VLAN cuando no existen VLAN en la red también se conoce como sistema extendido pero en los switches Cisco el que se utiliza es el de abajo que es con VLAN o con sistema extendido de ID ID de sistema extendido perdón este bridge ID tiene 8 bytes de longitud y tiene tres elementos en primer lugar contiene 6 bytes con la dirección MAC de ese switch ustedes saben que la dirección MAC es única en cada uno de ellos y contiene 4 bits de prioridad más 12 bits de sistema extendido esta es la VLAN a la cual corresponde si estamos trabajando en la VLAN 1 el sistema extendido va a ser 1 si estamos en la VLAN 10 el sistema extendido va a ser 10 y el bridge priority es la prioridad de puente que de manera predeterminada viene en 32768 esto es importante saberlo dentro del bridge ID la prioridad de puente es 32768 o si quieren 2 elevado a 15 2 elevado a 15 es lo mismo se ocupa el valor del bridge ID para determinar quien va a ser el root bridge ok entonces bridge ID más bajo es igual al root bridge aquel que tenga el bridge ID más bajo va a ser considerado root bridge y el bridge ID como les digo está compuesto de una prioridad que es 32768 más un sistema extendido más una dirección MAC en nuestra topología podemos verlo aquí en el caso de switch 3 tiene una prioridad de 3769 y su dirección MAC que corresponde ahí este 3769 es justamente la prioridad por defecto 32768 más la VLAN 1 por lo tanto su prioridad es esa el switch 2 tiene la misma prioridad las MAC son diferentes y el switch 1 tiene una prioridad de 24577 esta prioridad fue modificada manualmente entonces lo que va a ocurrir es que al intercambiar BPDUs entre los switches como todos van a determinar que switch 1 tiene el priority más bajo inmediatamente va a ser nombrado root bridge bien en el caso de que todos los switches trabajen con la prioridad por defecto que sería 32768 más 1 en los 3 lo que va a lograr el desempate es la dirección MAC la dirección MAC más baja gana y queda como root bridge de manera predeterminada así es que en este caso hubiese sido switch 2 que hubiese sido elegido root bridge bien porque la MAC es más baja que las demás entonces este es el primer paso que ocurre en la elección de las rutas principales y las rutas que van a estar o enlaces llamemos los enlaces para no confundir con capa 3 los enlaces que van a estar desactivados primero se escoge un root bridge ese es el paso 1 como se escoge el root bridge a través de la prioridad o la MAC de manera predeterminada la MAC más baja se convierte en el root bridge si un administrador quisiese cambiar eso basta que ajuste la prioridad a lo que corresponde un poco más bajo para asegurar que ese switch se convierta en root bridge una cosa importante es que la prioridad solamente funciona en múltiplos o incrementos de 4096 pueden poner una prioridad 4096 como la más baja no pueden poner prioridad 2 ni 3 ni 10 la segunda prioridad es 8192 siempre se va sumando de 4096 en 4096 bien ok así es que nuestro primer paso está completo se ha escogido el root bridge en nuestro ejemplo switch 1 una vez que se escogió el root bridge vienen a designarse los puertos los roles de los puertos los roles de puertos son 3 tenemos los voy a anotar acá root port o puertos raíces tenemos los designated ports puertos designados y tenemos los puertos no puertos designados son 3 bien entonces elegimos root bridge y ahora es necesario que todos los switches como ya saben los demás switches que ese 1 es el root todos vamos a tener que buscar puertos roles de puertos ahora que es el root que es el root port el root port es en un switch aquel puerto que conecta de manera más cercana con el root bridge por ejemplo en S3 tengo el enlace FAS01 y FAS02 si quiero llegar a S1 la forma más corta de llegar es FAS01 ¿si? aquí por lo tanto este puerto se designa como root port y el otro va a quedar en espera al desempate pero no hubiese sido elegido FAS02 de SWIT3 como root port porque tiene un enlace y dos los enlaces tienen un costo más o menos como SPF pero aquí el costo es 19 por cada uno de los enlaces FAS Ethernet entonces le va a costar 19 más 19 llegar acá mientras que solamente a través de este enlace le va a costar 19 todos los switches escogen su root port bien S3 escogió su root port ahora falta S2 lo mismo el enlace más cercano hacia el root bridge es este por lo tanto va a elegir a FAS01 como root port bien el switch que ha sido elegido root bridge no va a tener ningún puerto en estado root port todos sus puertos van a estar en designado inmediatamente designados designados puerto designado quiere decir que no se va no se va a apagar no se va a desconectar y eso es porque él fue escogido root bridge él es el quien comanda la topología spanning tree por lo tanto se des inmediatamente se asumen como designado tampoco podrían ser root port porque la idea del root port es decir bueno yo soy un switch que no soy root bridge así es que quiero ver cuál de mis enlaces me lleva al root bridge este ok root port bien entonces tenemos root port designado designado root port nos queda el enlace de acá entre S2 y S3 existe una pelea entre estos dos enlaces porque uno de los dos va a tener que ser considerado designado y otro va a tener que ser considerado finalmente no designado la pregunta es quien de los dos switches va a ceder quien de los dos switches va a bloquear efectivamente el puerto si y cuando existe este tipo de empates lo que manda es el bridge ID o la MAC el PC que tenga la MAC más baja tiene prioridad frente al otro por lo tanto switch 2 asumiendo que su MAC es 2-2-2-2 y switch 3 asumiendo que su MAC es 3-3-3-3-3 etc switch 2 al ver que tiene que desempatar con S3 para poner su puerto en designado o no designado él va a decir mira switch 3 mi MAC es mejor que la tuya por lo tanto tú vas a tener que asignar tu puerto o perdón ponerlo en no designado no designado o bloquearlo y él simplemente bloquea su puerto y en ese caso switch 2 queda como designado si para que tengan como ayuda para que no se confundan nunca en un enlace o más bien llamado segmento ustedes saben que en switching un enlace un puerto se llama segmento los roles que pueden haber son que en un lado sea root port y que en el otro sea designated port que en un lado sea designated port y en otro lado sea non designated port esas son las únicas probabilidades bien nunca van a encontrar un root port apuntando hacia otro root port vean acá tenemos el root port de S3 contra un designado acá el root port de S2 también contra un designado tampoco van a encontrar un root port apuntando a un no designado porque la idea de root port es la ruta más cercana hacia el root bridge y si el otro extremo es un puerto no designado entonces habría un inconveniente entonces esta es la forma de conectar los puertos en spanning tree o que automáticamente se seleccionan root port con un designated port aquí tenemos en un lado un root port y al otro un designated tenemos designated port con non designated que es este caso designated port y el otro extremo también es un root port con un designated port bien ok los puertos tienen roles root port designated port non designated port y también tienen estados los estados de los puertos aparecen acá esto es importante que lo aprendan de alguna manera de memoria son cinco estados en spanning tree tenemos el estado de bloqueo si blocking tenemos el estado de escucha aprendizaje reenvío y deshabilitado una forma que yo tengo de enseñárselo a mis alumnos es escribir esto en español de alguna manera bloqueado escucha aprendizaje reenvío deshabilitado y si se aprende la palabra bear se pueden aprender el orden de los puertos o de los estados de los puertos en spanning tree ahora que es lo que hace cada uno de esos puertos cuando están en ese estado un puerto que esté en estado bloqueo que es un non designated en nuestra topología por ejemplo ¿qué pasó ahí? ah que está no, no está en pausa eso es algo extraño a ver show spanning tree tiene dos puertos está en forward fase 01 está designado fase 03 está en root y el otro fase 01 esto sí que es extraño show spanning tree fase 01 están bloqueados fase 03 están alternativas están bloqueados vamos a reiniciar estos switches quizás con el cambio que hice de de pasar de no spanning tree a spanning tree algo ocurrió ok reiniciemos estos switches y les muestro los comandos enseguida mientras tanto veamos esto los puertos que están en estado bloqueados es decir los que no o los que se apagan directamente en color amber son capaces de recibir y procesar vpdus es decir si un vecino le envía su vpdus él la recibe y la procesa perfectamente pero no va a reenviar tramas en esa interfaz si recibe una trama en esa interfaz no la reenvía la bloquea inmediatamente y tampoco va a sacar tramas por esa interfaz es decir tenemos un switch cuyo puerto aquí está en modo bloqueado que fue un puerto no designado justamente si llega una trama a este puerto él no la va a dejar pasar más allá y si desde otra interfaz una trama tiene la intención de salir por ese puerto tampoco la va a dejar salir porque está en estado bloqueo y tampoco va a prender ninguna mac nueva si es que acá hay un pc nuevo que se conectó él no va a dejar pasar esa mac hacia la tabla cam del switch ok en el estado de escucha es exactamente lo mismo pero la diferencia es que estos son estados de transición estos estados listening y learning son lo que demora la interfaz en hacer los cálculos y ponerse finalmente en forwarding o en blocking forwarding es cuando está la luz verde blocking es cuando está la luz amber disable quiere decir que ese puerto no participa de spanning tree porque puede estar apagado porque puede estar deshabilitado y simplemente olvídense de ese puerto si es que está en estado disabled no participa de spanning tree la diferencia entre listening y blocking es que como les decía en estado bloqueado este es un estado final no es transitorio pues que el puerto está bloqueado pero cuando hay un cambio en la red y hay que recalcular el algoritmo puede que un puerto pase de bloqueo a escucha es decir y va a tener las mismas propiedades no va a reenviar tramas ni dejar salir ni tampoco aprender mac inmediatamente inmediatamente va a pasar al modo learning de aprendizaje donde si en este caso va a dejar pasar mac y pasado un pequeño tiempo va a decidir si acaso ese puerto finalmente vuelve a estar en blocking o vuelve a estar en forward en el caso de forward hace todo recibe vpdu reenvía tramas y aprende mac otro concepto son los temporizadores de las vpdu tiene básicamente tres el tiempo de saludo o hello time es el tiempo en el cual se envían tramas vpdu cada cuanto tiempo se envían por defecto se envían cada dos segundos pero puede ser ajustado entre uno y diez a ver si es que volvieron los switches aquí ahora se normalizó ahora sí si nosotros pasamos nuevamente al modo de simulación de packet tracer quiero ver el tráfico únicamente ya no ICMP sino que vpdu donde está aquí spanning tree spanning tree voy a ver el tráfico spanning tree solamente van a ver que cada dos segundos se envían las vpdu ahí van ven cuenten las que salen desde switch 1 un segundo dos un segundo dos así están cada dos segundos se están enviando mensajes de vpdu ese valor puede ser ajustado entre uno y diez segundos el retraso de reenvío dice es el tiempo que ocurre entre los periodos de transición de listening a learning son quince segundos para cada estado pero puede ser ajustado entre cuatro y treinta quince segundos está en listening y quince segundos está en learning si nosotros agregamos aquí un nuevo switch permítanme hacer esto agregar un nuevo switch fíjense que voy a conectar esto y no funcionó por algo está encendiendo todavía el switch así está encendiendo aquí está en naranjo el tiempo que pasa a estar en verde es porque está en transición en los estados que estamos mostrando ahí entonces el retraso de reenvío el forward delay es el tiempo que se demora pasar desde listening al learning y finalmente decir si está en block o en forward y son quince segundos para cada uno por lo tanto va a demorar treinta segundos esta topología en converger aunque puede que packet tracer sea más rápido ahí está entonces ese temporizador también se puede ajustar entre cuatro y treinta segundos si ustedes quieren que no se demore tanto al momento que conectan un puerto sino que sea un poco más rápido puede llegar hasta ocho segundos en total y el tiempo de edad máxima controla la longitud máxima del tiempo que un puerto guarda la configuración de la VPDU por veinte segundos por defecto un switch almacena esa VPDU eso es todo veamos los tres pasos de convergencia para un switch que utiliza spanning tree son tres pasos como les decía en un comienzo se escoge el root bridge luego una vez que a través del bridge id más bajo si bridge id más bajo quien tenga el bridge id más bajo va a ser el root bridge siempre va a haber un switch que tenga una MAC más baja que la otra porque las MAC son únicas luego viene la elección de los root ports todos los switches se ponen de acuerdo para ver quien es el root port y finalmente se elige los switches designados y no designados entonces nosotros vimos en un caso lo que pasaba con tres switches ahora fíjense en este ejemplo por favor voy a dibujar cuatro switches trataré de hacerlo más recto uff está quedando peor que tengo una tabla digitalizadora que está chueca bien creo que quedó algo mejor de todas maneras no no importa es la cosa que se entiende bueno suponiendo que cada uno de estos switches son de la misma marca o pueden ser marcas diferentes sin ningún problema ya que Spanentry es estándar recuerden que lo primero que va a ocurrir es definir quien es el root bridge esta es una topología con bucles entonces tenemos que definir el root bridge ahora voy a escribir el nombre de las interfaces f0 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 supongamos que aquí bueno pusieron en la 10 aquí en la fase 0 3 fase 0 2 fase 0 1 y fase 0 11 fase 0 2 bien esas son las interfaces físicas y vamos a asumir que las MAC por defecto son el mismo número de switch es decir si el switch 1 va a tener la MAC 1 1 1 1 switch 2 va a tener la MAC 2 2 2 y así sucesivamente va a ser más fácil el ejemplo entonces paso número 1 una vez que está conectado se elige el root bridge yo les decía en un principio que los switches creen ellos mismos que son los root bridge por lo tanto se empiezan a intercambiar BPDU entre cada uno de ellos y empiezan a descubrir ah mi vecino tiene un bridge ID más bajo por lo tanto él va a ser mi root bridge y así empiezan a determinar quién lo es por defecto podrían ustedes decirme quién va a ser elegido root bridge a ver si es que entendieron esto cuál de los cuatro switches si es que no se hace ninguna modificación va a resultar electo absolutamente switch 1 porque la prioridad recuerden la prioridad por defecto de spanning tree priority es 32.768 que es lo mismo que decir W-A-O-15 32.768 más el más la VLAN a la cual te he conectado eso es por defecto si es que no se modifica viene a jugar en desempate la MAC así que la MAC más baja va a ganar bien nuestro switch 1 salió electo root bridge por lo tanto ahora tenemos que paso 2 elegir los root port los root port le vuelvo a repetir esto son aquellos puertos de todos los demás switches excepto el root bridge que apuntan directamente hacia el root bridge es decir con el costo más bajo asumiendo que cada enlace tiene un costo por defecto de 19 eso es parte del standard spanning tree si es que se trata de faceternet claramente entonces switch 3 va a escoger faz 1 como root port switch 2 va a escoger también faz 1 como root port que es lo que hará switch 4 switch 4 tiene que decidir cual de las dos interfaces va a dejar como root port si ahora podría hacer el cálculo del costo y va a decir bueno si este enlace acá cuesta 19 el de acá también 19 19 19 19 bien resulta que switch 4 para llegar al root bridge le va a costar 38 por S2 y también le va a costar 38 por S1 entonces hay un empate tenemos que desempatar cuando tienen este tipo de topologías existe un parámetro más que permite desempatar el root bridge y corresponde a la prioridad de puerto port priority y la prioridad de puerto es lo voy a anotar aquí 128 punto el número de la interfaz que corresponda en este caso para la fase 03 va a ser 3 para la fase 02 va a ser 128 punto 2 entonces cuando el switch tiene que tomar una decisión a ver cual de sus puertos es mejor va a tomar la responsabilidad de decir bueno fase 02 es mejor que fase 03 porque tiene una prioridad por defecto de 2 así es que va a designar inmediatamente fase 02 como su root port si es que un administrador quisiera cambiar ese comportamiento que fase 03 fuese el root port tendría que ajustar la prioridad en la interfaz de ese switch bien tenemos entonces que todos los switches escogieron sus puertos raíces y ahora viene el paso 3 que es la elección de puertos designados y no designados acuérdense de lo que yo les había dicho una forma fácil de hacer esto es determinar que un root port siempre va con el otro extremo en un designated port y que un non designated port va en el otro extremo con un designated port esas son las únicas posibles combinaciones entonces podemos ir viendo acá si yo tengo este puerto en root port el otro extremo va a ser designated port si tengo este root port en ese 2 el otro extremo va a ser designated port también no se olviden algo que les había mencionado hace unos minutos atrás los root bridge tienen todos sus puertos en designado también es otra forma de empezar a hacer esto entonces ya tenemos designated port root port designated port root port root port solamente me queda que el otro extremo sea designated port aquí y ahora tenemos que pelear este enlace acá ¿cuál de los dos va a ser considerado designated y non designated? y nuevamente juega el rol del desempate la MAC de los dos switches en este caso la MAC de switch 2 era 2-2-2-2 varios números más ¿cierto? y la MAC de switch 4 era 4-4-4-4-4 entonces cuando entre los dos switches están peleando entre comillas para escoger un puerto designado o no designado es decir quien finalmente va a quedar en estado de bloqueo entra a jugar la MAC de los dos switches que se intercambian mediante BPDU por lo tanto como S2 tiene mejor prioridad o tiene una MAC más baja que S4 S2 dice bueno lo siento mucho S4 yo quedo como designated port y tú tendrás que quedar como non designated port por lo tanto tú eres quien te bloqueas ¿si? y aunque switch 4 se ponga triste lo que va a ocurrir es que finalmente el bucle de capa 2 se va a ver eliminado porque este enlace dejó de funcionar eso es Spanning Tree si es que les costó entender pueden poner pausa retroceder un poco esta explicación y analizarlo nuevamente ya que ese es el fundamento de Spanning Tree aquí aparece nuevamente la elección del root bridge ya lo sabemos nosotros se lo había explicado vale mencionar que el costo de la ruta es 19 esto es parte del estándar Spanning Tree que los enlaces faceternet cuestan 19 y como les decía en un principio todos creen que son root bridge así es que entre ellos se intercambian bpdu quien tenga la mac más baja va a ser root bridge si vamos a nuestros switches aquí podemos analizar un poco el algoritmo con el comando show spanning tree tiene algunas opciones más que pueden ir en el detalle o ver interfaces y también las vlan pero show spanning tree es suficiente para ver la información de spanning tree en una topología así de simple veamos la información que nos arroja nos dice en este caso estoy en el switch 0 que él tiene una no no esto no es las propiedades de él esto es las propiedades de quien fue escogido root bridge en este caso el identificador de root tiene 32.769 de prioridad y es el switch que tiene la mac 001 965 d b 0 d 4 ese fue escogido root tengo un costo de 38 para llegar a ser root bridge porque son dos enlaces 19 y el puerto en el cual yo lo alcanzo es el 3 fíjense que el hello time está en 2 segundos como viene por defecto max h está en 20 y si puedo correr un poquito más el forward delay debería estar en 15 ahí está 15 si luego viene el bridge id esta es la información del mismo switch este switch tiene una prioridad de 32.769 que está compuesta del valor por defecto además del sistema digo 1 porque es la vlan 1 si lo pueden ver acá arriba la dirección max de este switch es esta y los temporizadores también están por defecto y aquí está el rol y el estado de los interfaces fíjense el rol fíjense el estado luego viene el costo 19 porque se trata de una fase de internet la prioridad y el número de prioridad de la interfaz y bueno acá dice peer to peer porque es una interfaz punto a punto con otro switch entonces veamos que la fase 01 está en rol de designado y está en estado de forwarding el puerto fase 02 que en mi topología es el que va hacia arriba está efectivamente bloqueado está en modo alternativo bueno alternativo es un sinónimo de no designado cuando diga alternativo es lo mismo que no designado y tiene una prioridad por defecto 128.2 y el fase 03 es mi root port que está en modo forward bien así que este comando showspan entry les puede ayudar eso ahora el switch veamos quien fue elegido root bridge showspan entry en el otro creo que este no y veamos aquí showspan entry hay un alguien con esta mac fue escogido de déjenme verlo bien tiene que tiene esta mac a ver analicemos bien esta topología estoy en el otro switch ahora y me está diciendo cuál es el rol de support ah acá tengo bien ahí está este este switch tiene una mac aquí aparece aquí aparece la mac del voy a apagar este otro porque quizás influyó en la decisión este lo vamos a eliminar bien adiós a ver si es que cambió algo esto ahí sí eso es lo que quería mostrar claramente afectó un poco ese switch nuevo que puse ahí porque lo que les quería mostrar era esto dice explícitamente this bridge is the root este switch fue el root bridge y todos sus puertos están en designado y están en estado de reenvío forward entonces aquí tenemos el root bridge de la topología si quisiera cambiar el root bridge esto es lo importante esto es uno de los pocos comandos que ustedes tienen que hacer con spanning tree por ejemplo yo quiero que switch uno sea el root bridge y por lo tanto este enlace no se bloquee si quisiera dejar esto tengo que entrar a modo configuración global es decir spanning tree vlan uno aquí vamos a trabajar solamente la vlan uno por ahora priority y fíjense que la prioridad va en incrementos de 4096 basta que yo cambie la prioridad para la vlan uno y los demás switches fíjense comienzan un proceso de recalculo de recalculo de la del algoritmo spanning tree y van a empezar a decidir si es que acaso hay un cambio o no y luego traspasado los 30 segundos que habitualmente se demora este algoritmo debería ahora estar bloqueado uno de estos dos puertos de abajo porque el de arriba va a haber quedado como root bridge ok para la vlan uno y este puerto debería no estar bloqueado y el de allá por lo tanto tampoco debería estar bloqueado porque van a estar los dos en modo designado tenemos que darle un poco de tiempo es un poco lento spanning tree ya les voy a mostrar cuál es la forma de acelerar esto de cómo se puede hacer que funcione aún más rápido probablemente ahí está se hubiese demorado más vean que ahora este enlace entre los dos switches switch 2 switch 1 y switch 1 y switch 0 quedaron totalmente habilitados y fue el de abajo quien se bloqueó entonces si ejecuto nuevamente show spanning tree me va a decir que ahora this bridge is a root este es el root hubo un recálculo del algoritmo y eso fue simplemente porque en este mismo este mismo switch ejecuté el comando spanning tree que para la vlan 1 va a tener una prioridad de 4096 ¿muy bien? ok existen distintos tipos de spanning tree el que yo les acabo de mostrar es el estándar llamado spanning tree solamente pero existe además rapid spanning tree vamos a aumentar un poquito esta ventana ahí está rapid spanning tree que también es parte del estándar y que ofrece una mayor convergencia que spanning tree original lo que estábamos haciendo nosotros era ejecutar 802.1d que este es spanning tree ahora rapid spanning tree se conoce como 802.1d 802.1d bien está basada en el estándar 802.1d entonces podemos aumentar el tiempo perdón reducir el tiempo considerablemente desde que los switches convergen y deciden esto vamos a habilitar spanning tree rápido en todos los switches el comando es simplemente spanning tree mold rapid pvct spanning tree mold rapid pvct en todos los switches spanning tree rapid mold rapid pvct y ahí está ahí está ahora los tres switches están hablando spanning tree rápido ya démosle un poco de tiempo y vamos a introducir un cambio fíjense que ahora los cambios fueron mucho más rápido además si es que agrego una segunda interfaz no voy a cortar voy a agregar un nuevo bucle aquí esta vez entre estos dos switches vamos a ver cuánto se demora en ejecutar eso vieron lo rápido que fue alcanzaron a notarlo voy a desactivar las opciones de las interfaces para que sea más claro voy a hacer lo mismo en el suite al lado fíjense lo que se demora ahora en decidir el algoritmo en cuál va a ser el puerto bloqueo y cuál no voy a conectar este con este eso fue algo más de un segundo creo mucho más rápido funciona rapid spanning tree que el spanning tree original incluso si conecto este switch con el de acá también no debería tomar mucho antes que es que este switch no está ejecutando spanning tree rápido esa es la diferencia pero si conecto un pc por ejemplo desconectamos este de aquí y conecto nuevamente acá arriba fíjense ¿por qué creen que ustedes que demora? bueno ahí se puso un poco más rápido y eso es porque el pc no tiene como devolverle vpdus al switch para decirle yo no soy un switch entonces él tiene que calcular también y esperar que sus vpdus que están enviando expiren bien así es que la configuración de rapid spanning tree se las mostraba recién con el comando spanning tree mode rapid pvct ahí está en el modo global y pvct es la implementación aquí está esto es lo que nosotros hicimos es la implementación de cisco para el algoritmo rapid spanning tree pvct significa per vlan spanning tree esto es una mejora bastante importante y es una de las configuraciones que ustedes van a tener que hacer con spanning tree per vlan spanning tree significa que a ver si es que lo puedo mostrar acá de alguna manera tenemos tres switches con enlaces troncales entre sí y dos vlan la vlan 10 vlan 20 acá tengo digamos un pc en la vlan 10 uno en la 20 acá tengo otro en la 10 y aquí en este uno en la 20 los enlaces troncales entre medios son naturalmente no pueden estar bloqueados pero miren la idea de per vlan spanning tree es ejecutar una instancia del algoritmo por cada vlan independientemente entre sí es algo así como verlo en capas bien si es que pudiese ser así voy a tratar de hacerlo lo más claro posible si es que tengo mis tres switches esto hay que dibujarlo más o menos en 3D bien aquí está mi enlace voy a hacer el otro y ahí está el otro si tuviese que dibujarlo de alguna manera como los switches tienen la vlan 10 y 20 voy a ejecutar una instancia de este algoritmo que va a decir por ejemplo para la vlan 10 solamente para la vlan 10 este switch de abajo switch 1 va a ser el root bridge bien y se ejecuta spanning tree en estos switches como una capa donde en esta capa este puerto va a estar en designado para la vlan 10 el otro también porque es el root bridge mientras que bueno puede estar el otro en root port también root port y aquí designado y no designado esto es solamente para la vlan 10 pero para la vlan 20 va a ser una capa encima esto ya no se va a entender muy bien con las rayas que estoy haciendo pero va a ser una capa superior sobre estos switches y probablemente ese puerto que estaba en modo designado al principio porque este fue elegido el root bridge para la vlan 20 va a ser totalmente distinto puede ser que el switch de arriba sea el root bridge para esa vlan por lo tanto estos dos puertos van a estar en modo designado y el otro de allá va a estar bloqueado para la vlan 20 y permitido en la vlan 10 entiendo que es un poco difícil entenderlo así con tantos dibujos pero a lo que voy yo es que lo pueden pensar por capas entonces la configuración que ustedes tienen que hacer se la voy a mostrar inmediatamente aquí creo que voy a eliminar algunos puertos para que sea más fácil de entender esto voy a eliminar un par de dispositivos y este también oh update the line ahí vamos a suponer que este está en la vlan 10 y este está en la vlan 20 entonces pongamos bueno una ip vlan 20 así de simple y configuremos las vlan algo rápido este es el fase 01 y los demás van a ser troncales ok entonces voy a les quiero mostrar algo voy a crear la vlan 10 si ya está creada y luego interfaz fase 01 switch port mode access switch port access vlan 10 bien show vlan brief perfecto luego voy a crear acá la vlan 20 y esto está en la interfaz fase 02 switch port mode access switch port access vlan 20 y voy a dejar los demás como troncales estos puertos son 3 1, 2 2 y 3 ok 2 y 3 interface wrench fase 02 3 switch port mode trunk ahí están los troncales acá y en este otro switch fase 01 fase 03 entonces interfaz fase 01 switch port mode trunk interfaz fase 03 voy a repetir el mismo comando aunque ya debe estar sorteado el troncal porque es automático con DTP y en el otro switch bueno todos los puertos lo voy a dejar completo interface wrench desde la fase 01 a la 24 switch port mode trunk ok ya ahí tengo configurado los tronc y las distintas vlan cuando tengan esta configuración y esto es sumamente importante por favor no se olviden porque ocurre frecuentemente a mi me ocurre muchas veces y a veces pierdo mucho tiempo por algo que además sé pero bueno si en tu topología existen dos vlan vlan 10 y 20 en todos los switches tienen que estar creadas esas vlan acá tengo solamente en el switch no les puse número pero switch 0 show vlan brief tengo la vlan 10 y acá solo la 20 vean no está la 10 esto va a traer problemas porque como se ejecuta por defecto spanning tree para el rapid spanning tree en los switches y la implementación pvct ok me voy a corregir no no por defecto no se implementa rapid spanning tree sorry por defecto viene pvct eso sí como esa es la configuración por defecto se van a ejecutar una instancia de cada vlan en los tres switches y como no hay vlan las vlan no están creadas en todos los switches puede que se provoquen loops entonces la forma más fácil de evitar eso es que tú crees en todos los switches las vlan aunque no se asignen en ningún puerto ahí sí y también voy a crear la vlan la configuración de la vlan 10 vlan 10 show vlan brief para verificar ahí está vlan 10 y 20 y acá arriba show vlan brief no tengo ni una voy a crear las dos vlan 10 vlan 20 perfecto y ahí sí tengo una instancia de cada vlan para spanning tree así tiene que estar creado esa es una de las grandes ventajas de vtp porque cuando se tienen múltiples switches basta que uno actúe como servidor y los demás como clientes y la configuración de vlan se va a replicar automáticamente en los demás y así el administrador no tiene que recordar que manualmente ingresar todas las vlan en todos los switches entonces si veamos la configuración de spanning tree no 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 show spanning tree ahí está van a ver que aparece la información por la vlan vlan 10 10 y 20 voy a subir un poco ahí está la vlan 1 que viene por defecto pero yo creé la vlan 10 ahí está para la vlan 10 el root es el que tiene la mac que aparece acá y para la vlan 20 el root es el mismo y dice que rctp está habilitado entonces veamos quien fue elegido root bridge aquí puede haber sido el show spanning tree claro dice para la vlan 10 this bridge is the root y para la vlan 20 también this bridge is the root ok así es que de manera predeterminada este switch 2 fue escogido root bridge para las dos vlan podemos hacer que switch 2 sea el root bridge para la vlan 10 pero switch 0 sea el root bridge para la vlan 20 eso se puede hacer entonces lo que tenemos que modificar es simplemente vamos al switch 0 y decimos spanning tree vlan 20 priority y bajamos la prioridad a 4096 por ejemplo esa es una forma o lo otro es que digamos spanning tree vlan 20 root primary bien y ahí lo hemos escogido como root bridge primario para la vlan 20 y vamos a escoger al switch 2 como spanning tree vlan 20 root bridge secondary bien y este mismo switch para la vlan 10 lo voy a dejar como primario y el otro van a ver spanning tree vlan 10 root secondary ok veamos la configuración de resumen mejor show run aquí está vean que el switch 0 lo dejé con una prioridad miren se ajustó automáticamente la prioridad automáticamente con el comando root primary para la vlan 10 este switch tiene una prioridad de 28.672 pero para la vlan 20 tiene una prioridad de 24.576 y si podemos comparar con el otro a ver si nos va a permitir esta pantallita pequeña show run aquí está es una demostración creo que no va a entrar en pantalla un poco más arriba tal vez ahí sí ahí se nota ok el switch 0 que estaba a la izquierda tiene una prioridad de 24.576 para la vlan 20 y de 28.672 la tiene el otro switch por lo tanto dada lo que nosotros hemos visto switch 0 va a ser el root bridge para la vlan 20 y va a ser el root secondary para la vlan 10 porque el que tiene mejor prioridad para esa vlan es el otro ¿se entiende? se puede manejar la prioridad en forma automática con root secondary o root primary ¿bien? así que la idea de pervlan spanning tree es tener una instancia por cada una de las vlan en la cual corre algunas de las características de rapid spanning tree de partida hoy en día ya es el protocolo preferido conviene sí o sí habilitarlo aunque no viene por defecto basta escribir el comando spanning tree mode rapid pvct como lo habíamos visto ya que integra mejoras propietarias de cisco y ejecuta algunas también mejor performance ¿verdad? sobre todo con el tema de las vlan bueno se puede funcionar simultáneamente con 802.1d eso sí muchas de las configuraciones han sido no cambiadas vean ustedes que con spanning tree no hay mucha configuración que hacer y el formato y los timers se mantienen de la misma manera pero bueno los timers en realidad bueno ahí dice que no no se necesitan los mismos timers de 802.1d claro toda la razón porque en 802.1d recuerden que tenemos cada dos segundos que se envían hello y se esperan en realidad a 15 y aquí no hay necesidad de pasar de un modo de transición al otro ¿verdad? ¿cómo implementar spanning tree para evitar problemas? bueno primera recomendación es que ustedes lo tengan habilitado incluso si no es necesario no lo deshabiliten no deshabiliten spanning tree ya que no es un protocolo que consuma mucha CPU disculpen tuve que poner pausa porque alguien interrumpió les decía que no hay que deshabilitar spanning tree las vpdv que se envían son bastante pequeñas así que no hay gran influencia en el ancho de banda y esto es súper importante miren un switch sin spanning tree puede botar la red en una fracción de segundo y esto a mí me gusta mucho mostrárselo a mis estudiantes porque para que vean en la práctica cómo funciona vean si es que en su lugar de trabajo en su mismo laboratorio o donde ustedes se desempeñan habitualmente en la red en el laboratorio de computación donde trabajamos existe algún switch que no sea administrable sea catalizón o da lo mismo pero que sea genérico que sea un switch sin sistema operativo ¿ya? este switch naturalmente que va a tener conectadas las estaciones de trabajo a algunos puertos ¿cierto? estos puertos van a ir a cada uno de sus PCs respectivamente desde la roceta que va en la pared hasta la estación de trabajo entonces yo les sugiero y hagan lo siguiente acá tenemos los puertos de switch tomen un cable que va hacia un PC y en vez de conectarlo en ese PC conéctenlo de vuelta a otro puerto de switch conéctenlo de vuelta a otro puerto hagan un loop físico y van a ver cómo en un segundo la red se cae y probablemente las luces que tengan los switches van a empezar a parpadear muy rápido y si le piden a algún alumno que ingresa a internet van a ver que internet se va a haber caído solamente en este laboratorio ahora dependiendo cómo esté configurada la red quizás pueden incluso botar la red completa con un solo cable pero si se trata de switches les digo no administrables que no ejecutan Spanning Tree no van a tener idea cómo lidiar con este bucle por lo tanto las tramas que entren en un puerto y que vayan a otro van a empezar a dar vueltas aquí y si quieren hacer mayor maldad todavía conecten dos hagan este bucle ya que como dice aquí un puente sin Spanning Tree se puede caer en una fracción de segundo y en un momento este switch va a dejar de funcionar ese es el gran riesgo de utilizar switches no administrables así que Spanning Tree no lo deshabiliten nunca y ya que les va a servir aunque no tengan una red redundante les va a servir para evitar este tipo de problema pruébenlo vean que funciona y muéstrenselo a sus alumnos en resumen Spanning Tree es un protocolo que se utiliza para prevenir bucles en redes redundantes Spanning Tree utiliza diferentes estados de puertos y temporizadores para prevenir lógico ya sabemos cuáles son los estados de los puertos acuérdense que hay una diferencia entre los roles el rol de un puerto puede ser root port puede ser designated o non designated también conocido como puerto alternativo esos son los roles ahora los estados son blocking listen learning me falta forward para envío y finalmente disabled o deshabilitado son los estados si la gracia de Spanning Tree de Rapid Spanning Tree es que se salta estos dos entonces el tiempo de transición desde block a forward es prácticamente automático ok en la topología de Spanning Tree al menos uno de los switches en la red funciona como el root bridge bien uno de ellos funciona como root bridge así es que esta elección de root bridge se realiza enviando tramas vpdu los root ports son determinados por el algoritmo Spanning Tree como los más cercanos hacia el root bridge la convergencia de Spanning Tree normal es que dura habitualmente de 30 a 50 segundos es mejorada por Rapid Spanning Tree como ya lo vimos hasta que puede demorar máximo 6 segundos en nuestro caso muy poco 2 segundos y Rapid Per VLAN Spanning Tree agrega soporte para VLAN para las redes Rapid Spanning Tree y es el modo preferido en los switches Catalyst ok así que recomendación habiliten Rapid Spanning Tree en los switches cada vez que puedan bueno ese ha sido el capítulo de Spanning Tree ha sido bastante extenso yo sé porque como les decía no hay muchos comandos de configuración aquí pero sí hay mucho que saber de teoría y sobre todo de ver una red inmediatamente determinar quiénes son los root bridge los root port y ese tipo de cosas así es que utilicen Spanning Tree ya les mostré cómo pueden botar una red que tiene switches genéricos y hagan la prueba nos vemos en la siguiente sesión donde trataremos el tema de enrutamiento entre VLANs